Aquí te presento un video de 13 pasos la fórmula para ganar dinero con gallinas ponedoras que no te han contado. Comprender las ventajas de criar gallinas ponedoras AAC Brown. Las gallinas AAC Brown son conocidas por su alta producción de huevos y su adaptabilidad a diferentes climas. Pueden poner hasta 300 huevos al año. Conocer los requisitos básicos para criar gallinas. Para criar gallinas AAC Brown necesitarás un espacio adecuado, alimento, agua fresca, refugio y atención veterinaria. Elegir la raza adecuada. Si buscas obtener ingresos pasivos, te recomendamos optar por la gallina ponedora AAC Brown debido a su alta producción de huevos. Decidir sobre la cantidad de gallinas que quieres criar. Si eres nuevo en esto, comienza con una pequeña cantidad para que puedas aprender más sobre el cuidado de las gallinas y expandir tu negocio a medida que te sientas más cómodo. Establecer un presupuesto. Debes considerar los costos iniciales, como la compra de las gallinas, el alojamiento y los suministros, así como los costos en curso, como la alimentación, la atención veterinaria y el mantenimiento del espacio. Crear un plan de negocios. Incluye tus objetivos financieros, los costos esperados y los ingresos proyectados. Elegir un lugar adecuado. Asegúrate de que el espacio que elijas para alojar a las gallinas sea seguro, limpio y adecuado para su tamaño y necesidades. Comprar las gallinas. Asegúrate de comprar gallinas saludables y de calidad para garantizar una buena producción de huevos. Cuidar a las gallinas adecuadamente, proporcionales alimentos de calidad, agua fresca y un entorno limpio y seguro. Además, asegúrate de seguir las recomendaciones de tu veterinario para garantizar la salud de tus gallinas. Vender los huevos. Busca lugares para vender tus huevos, como tiendas de comestibles, mercados locales o directamente a los consumidores a través de internet. Investigación de mercado. Antes de empezar con la cría de gallinas. Es importante investigar el mercado local para determinar la demanda de huevos y la competencia en tu área. Selección de la raza adecuada. La Asebron es una raza popular para la producción de huevos, pero también existen otras razas que pueden ser más adecuadas dependiendo de las condiciones de tu ubicación y objetivos de producción. Espacio y alojamiento. Es importante proporcionar un espacio adecuado y cómodo para las gallinas, con suficiente espacio para que puedan moverse y descansar. Con este video de 13 pasos, estarás bien encaminado para obtener ingresos pasivos con gallinas ponedoras Asebron. Asebron. Recuerda siempre tener en cuenta el bienestar de tus gallinas y ofrecer un producto de calidad a tus clientes. Suscríbete a mi canal de Aulak y si tienes una pregunta comenta y nosotros te ayudaremos tenemos muchos. Videos como invertir y ganar dinero.